La interfaz de la Adobe Premiere la podemos configurar de muchísimas maneras está compuesta por paneles o ventanas que podemos agrandar o disminuir de una manera muy fácil y muy sencilla tan sólo clicando en uno de los bordes del panel y arrastrándolo hasta el lugar que más nos interese. Pero no solamente podemos agrandar o disminuir esos paneles también podemos eliminar pestañas que estén incluidas en esos paneles y que por lo que sea no nos interesa que estén en ese determinado momento de la edición. Si más adelante queremos volverlo a incluir, Adobe Premiere nos deja hacerlo sin ningún tipo de problema. También podemos mover los paneles de sitio para facilitar para facilitarnos la edición en un determinado momento. Hoy veremos todas las posibilidades que nos ofrece Adobe Premiere para configurar su espacio de trabajo. ¿Estás preparado? Adobe Premiere está compuesto por diferentes paneles que están unidos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si colocamos el cursor entre dos paneles y lo movemos hacia un lado, uno de los paneles se hará más pequeño y el otro más grande. Si lo movemos hacia el otro lado ocurre todo lo contrario. Con el resto de paneles ocurre exactamente lo mismo. Todos los paneles se pueden mover entre sí. Si situamos el ratón en medio de varios paneles se moverán todos a la vez. Cada panel está compuesto por diferentes pestañas, las cuales cada una tiene una determinada función. El panel origen tiene por defecto una, dos, tres y cuatro pestañas. El panel proyecto tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pestañas. Estas pestañas las podemos cerrar si no nos interesa en un determinado momento y volverlas incluir cuando nos vuelva a hacer falta. Vamos a eliminar la pestaña metadatos. En versiones anteriores en vez de tener este icono con varias líneas ya no salía la X para poderlo cerrar directamente. Adobe Premiere en esta versión nos da más opciones. Si pulsamos vemos que tenemos la opción de cerrar el panel. Pulsamos y se nos cierra. Si queremos volver a tenerlo en el panel es tan fácil como ir a ventana y Adobe Premiere nos muestra todas las funciones que puede mostrarnos en su espacio de trabajo. Las que están clicadas son las que ya se encuentran visibles. Pues bien, clicamos en metadatos y volvemos a tener la pestaña en su sitio. Como ya vimos al principio del vídeo podemos también mover las pestañas y colocarla en el sitio que queramos. Para ello clicamos en la pestaña que queremos mover. En este caso vamos a mover la pestaña origen. Clicamos y la arrastramos dejando el clic pulsado. Como veis el programa ya nos muestra de una forma sombreada y de color morado el sitio donde puedes colocar la pestaña. En este caso si la soltamos en el centro se quedaría en el mismo sitio en el que está. Si la soltamos arriba se crearía un nuevo panel justo arriba del que ya tenemos. Si la llevamos debajo se nos creará un panel justo debajo del que ya tenemos. Lo podemos también colocar a la derecha o a la izquierda. Bien, vamos a colocarlo a la derecha. Como veis se nos ha creado un panel nuevo justo a la derecha del que ya teníamos. Si lo queremos colocar de nuevo en el sitio de origen clicamos y arrastramos al centro del panel que tenemos a la izquierda. Si la queremos dejar justo como estaba antes, es decir que fuera la primera pestaña del panel, la clicamos y la arrastramos hasta la posición primera. Como veis podemos colocar todo en la posición que queramos. No solamente podemos mover la pestaña en el panel que se encuentra por defecto. La podemos colocar en cualquier panel del programa y situarla donde más nos guste. Premiere nos da por defecto una serie de configuraciones de paneles para ayudarnos en la edición. Esto lo encontramos en ventanas, espacios de trabajo y como veis tenemos lo siguiente. Audio, color, edición, efecto, ensamblaje y registro de metadatos. Estando señalado el que nos está mostrando en este determinado momento. La última versión del programa todavía no lo simplifica más y nos muestra todos estos espacios de trabajo en modo de pestaña para que su uso sea todavía más fácil. Tenemos el espacio de trabajo de ensamblaje donde como veis nos muestra la ventana de importación de archivos mucho más grande. Tenemos el de edición que es el que conocemos más. Color, donde nos muestran las pestañas dedicadas a la corrección del color. Efectos, donde las principales ventanas son las dedicadas a los efectos. La de audio, que nos hace lo mismo pero nos muestran las pestañas dedicadas al audio. Y aquí escondida si clicamos en este icono tenemos la de registro de metadatos, que yo por ejemplo no suelo usar nunca. El saber organizar los paneles que forman parte de un espacio de trabajo no es necesario para poder editar un vídeo. Sin embargo es bueno conocer que tenemos esta posibilidad porque nos puede facilitar muchísimo el trabajo. Seguro que os ha pasado alguna vez que sin querer habéis movido un panel de sitio o que queriendo configurar vuestro espacio de trabajo al final os ha quedado todo hecho un desastre. No os preocupéis porque Premiere nos da la opción de dejarlo todo tal y como venía por defecto. Es tan fácil como ir a ventana, espacio de trabajo, restablecer el diseño guardado. Ahora bien si ya sois unos expertos en esto de organizar los espacios de trabajo y habéis hecho uno a vuestra medida, podéis guardarlo para que Adobe Premiere lo incorpore junto a los que ya tiene configurado. Una vez que tengáis ya realizado vuestro espacio de trabajo vais a ventana, espacio de trabajo, guardar como nuevo espacio de trabajo. Le ponéis el nombre que queráis, en mi caso le voy a poner editalo pro, le dais a aceptar y como veis ya tenéis incorporado vuestro espacio de trabajo personalizado en la interfaz del programa. También lo podéis localizar en ventana, espacios de trabajo. Si en algún momento queréis eliminar el espacio de trabajo que habéis creado es tan fácil como ir a ventana, espacios de trabajo, editar espacios de trabajo. Clicáis en el nombre del espacio de trabajo que queréis eliminar, pulsáis eliminar y luego aceptar. Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejarme todas vuestras preguntas y dudas aquí en los comentarios del vídeo. También lo podéis hacer en el facebook y en el twitter del canal y nos vemos en el próximo vídeo